La Casa de Matías Un fuerte aplauso para recibir a los integrantes y comoderas en Cádiz El 20 de noviembre del 2021 en el Cádiz Cierro de Pistad Seguiró el Comité de la Comunidad y la Comunidad y la Comunidad Seguirá a la Comunidad y el Comunidad y el Comunidad Un grupo de vecinos con el objetivo de eliminar asistencia alimentaria Archipio de Bajos Recursos y Problemas de Instrucción y Paso Peso Comunidad y Rungani Hogar de Día de la Haga Esta institución fue creada por la Municipalidad en el año 1912 En el objetivo de brindar un espacio de contención y esparcimiento para adultos mayores de esta Comunidad El hogar funciona de lunes a viernes La encargada de la musa es la señora Aya Custeros Aquí en la 25 habéis recibido El desayuno, almuerzo y merienda Paralelamente y en forma interesa A quienes no pueden asistir al centro Reciben sus mandas diariamente Hogar de Día Doña Ana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!